Horacio Cartes llegó este lunes para una visita de dos días a Madrid. El presidente de Paraguay tiene como meta conseguir 16 mil millones de dólares. Cientos de kilómetros de carreteras, modernización de aeropuertos, alcantarillados sanitarios, plantas de tratamiento de aguas. Paraguay se presenta en España con un ambicioso plan de proyectos de gran envergadura. Según el gobierno de la nación sudamericana, su país es capaz de manejar un significativo aumento en la financiación privada y de créditos internacionales, afirmando que en este momento tiene un bajo nivel de deuda pública.